¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda mi gente? Yo ando aquí con toda la buena actitud. Ando, como siempre, happy, happy, happy. Ando muy feliz. Ando, ¿por qué? Porque ya voy otra vez de pata de perro. Ya voy otra vez aquí con mi hija. Este, y pues, ni modo. Yo les dije que estoy de vacaciones y vacaciones voy a agarrar. Así que ando de, pero no hermosas, ayer, al ratito les voy a subir un video. Ayer llegué, anduimos todo el día en la calle, comimos en la calle. Y vine a hacer de comer, hice filete de pescado, arroz, ensalada. Al rato lo van a ver, no crean que pura calle. Y ese teléfono está sonando, pero es una llamada que no, un número que no conozco y no voy a contestar. Y pues sí, hermosas, muchas gracias. ¡Qué bonitos comentarios hacia mi hija! ¡Wow! De veras, muy agradecida mi hija. ¡Qué bonitos comentarios! ¡Qué bonito recibimiento! Ahora que se animó a salir mi hija, estoy bien contenta y bien agradecida. Porque puros comentarios bien bonitos, bien positivos. Y la verdad, mi hija está muy agradecida y agradecida porque me apoyan, porque me, porque cada día me dejan comentarios muy bonitos. Y se los agradezco de todo corazón. Mil, mil gracias. Y al ratito también va a salir. Ya, ya, y anda. No, es que mi hija me apoya, pues. Le digo, ¿por qué no quieres salir, mi hija? Antes no creer. Le digo, tan bonita que está mi hija. Bueno, ¿qué podemos decir todos de los hijos? Para nosotros nuestros hijos son los más hermosos. Este, pero para mí mis hijos son los más, mis hijos son mis tesoros. Son el tesoro más grande del mundo. O sea, no pido nada más, más que ver sonreír a mis hijos, ver sonreír a mi esposo, ver sonreír a mis padres, a la mamá de mi esposo, ver sonreír a las personas que están a mi lado, a las amistades que están conmigo, que me quieren, que me aprecian, que me procuran. Es lo más importante, pero mientras estés bien con tu hermosa familia, que veas sonreír a tus hijos, creo que es lo más importante. Y pues echarle ganas, echarle muchas ganas. Y mil gracias. Ahorita vamos, que mi hija se le antojó. Mi hija casi le gustan muchos. Le gusta ir a restaurantes, pero uno de ellos le gusta mucho desde que estaba chiquita la hija, el Sisi's Pizza. Y le gusta mucho y me dice, es que hay una pasta que le gusta. Y dice, vamos mami. Le digo, bueno, vamos. Le digo, allá a las 500 nos gusta ir. Y vamos a ir a Plakers, a las salitas. Pero a ver si al rato convenzo a mi hijo. Ir con mi esposo también, porque queremos convivir los cuatro. Este, y pues sí. Pero ahorita nos vamos a ir de rola, donde apunte la chancla. Oigan, ¿y ustedes quieren ir con nosotros? Bueno, vénganse, vénganse. Vámonos a donde apunte la chancla. Es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto. Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. Y te metiste como el agua entre mis manos. Para quedarte siempre, siempre, siempre. Me encanta esa canción hermosa. Es la que me dedica el amor de mi vida. Así que voy a hacerme una ensaladita hermosa. Una ensaladita. Bien, porque acá vamos a propagarnos una ensalada. Las ensaladas de aquí saben muy ricas. Vamos a ponerle esto. A ver, les voy a morar. Este se voy a estar bien rica. Estos panecitos. A ver qué tal. Vamos a ponerle ranch. Bueno, hermosas, pues ya vamos a comer. Aquí vamos a comer esta ensaladita. Y esta es la pizza que me gusta. Es de espinacas. Está bien rica. Bien sabrosa. Y vamos a comernos esta rica ensalada. Miren qué rica se ve. Bien sabrosa está. Esta cebolla morada está bien rica. Y ahorita a mi hija le están haciendo una porque no tenían ahí en la línea de la comida. Y le van a hacer una que le gusta a ella. Una especia. Así que aprovecho para todas las personas que estén comiendo sus sagrados alimentos. Hermosas, vamos saliendo de aquí del Cicis Pizza. O sea, nosotros no nos conviene venir al buffet porque no es por nada, no porque me vean tan esponjada. Yo de ver tanta comida como que no. No sé, me lleno luego. Luego, solo me comí una rebanada de pizza de espinacas y la ensalada. La ensalada sí me la acabé. Y fue todo lo que comimos. Pero la verdad, no sé, de ver tanta comida me lleno muy rápido. Y les iba a decir una cosa hermosa. Todavía me están dejando en los comentarios que no les llegan las notificaciones. No sé qué está pasando, la verdad. No sé por qué no están llegando las notificaciones. La mayoría, muchas seguidoras mías me están diciendo, ¿qué onda, Nancy? Pensamos que no, que no ha subido videos. Dile que hagan un noté de YouTube en el App Store. ¿Sí? ¿Para qué, hija? Para que lo... Si es como más nuevo la versión y así no tengan problema. Ah, ok. Bueno. Este, como más o menos como... ¿Cómo se dice? Actualizarlo. Actualizarlo, es la palabra. Ahora, este, dice mi hija que lo actualicen el YouTube, ¿verdad? Para que vuelva como... Pues sí, como a refrescarlo. Perdón. Y sí, me están diciendo que no, no les llegan las notificaciones. Y me pongo triste porque... Dicen, Nancy, no ha subido videos. Aquí estoy. Así que si no les llegan las notificaciones, si tienen tiempo, métanse ahí a Nancy Santos Vlogs y chequen mis videos. Bueno, si quieren seguir disfrutando de la loca de Nancy Santos Vlogs. Así que, vamos... A mi hija le gusta mucho el poder del norte. Hoy. ¡Ahora, salvele! ¡Ay! ¡Se acabó! Se acabó. Ay, como les digo, este... Sí, pues ahí, si no les llega la notificación, cuando tengan un tiempito, vayan y busquen. Y ahí voy a estar subiendo videos para que no se pierdan las locuras mías. Y pues, aquí estamos. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿La chancla punta? Ah, ok. Vamos a ir a ver un carro, porque sí les dije que mi hija vendió su carro y anda en busca de otro carro que quiere. Y vamos a ir ahorita a verlo. A ver qué tal. Y si no, pues, que se compre una bicicleta. Ah, no, ya por donde quiera hay bicis, ¿verdad? Por donde quiera hay bicicletas, aquí ya. Sacaron unas bicis, que pobres bicis, las tienen todas abandonadas porque... Las dejan por aquí, las dejan por allá y todas regadas. Así que, pues, muchas gracias por seguir aquí. Vámonos a donde apunta la chancla. Voy a llevar a mi hija que vea el carro. Y aquí seguimos en este bonito jueves. Ya mañana es viernes. Ya mañana es viernes. Es día de pachanga. Es día de pachanga. Y vámonos a bailar. Y vámonos a celebrar. Cálmate, Nancy. Oye, Vané, ¿qué comí ahora? Digo, que ando muy de por sí, ¿verdad? Mi hija ya no me soporta. Mi hija ya se quiere ir a trabajar. ¿Ya te quieres ir a trabajar, hija? ¿Ah? ¿Sí o no? No, man. ¿Te aburres a mi lado, mija? Ya. ¡Oh! Déjenla. Ahorita la voy a bajar en el freeway. Mi hija es bien bromista, es bien payasa. Así es. No la crean. Si tira carro y tira rollo y tira chopo. No se crean. Es que no soy noble. No, no es noble. Es de esas que le prendes el ceriguito y te quema todo el universo. Es cajetita de esa cajetita de Celaya. Me buscas y me encuentro. Ah, es buena gente, es dulce y todo. Pero es como todo. O sea, todos tenemos nuestro carácter. Antes decía, ay, que Nancy es muy enojona. Yo soy una persona noble y soy una persona dulce, cariñosa, consentidora, buena gente. Pero, oye, si me hacen enojar, o sea, no me voy a quedar como el gatito del Shrek. Está bien. Continúa. Sigue. Adelante. Pues no. Ay. ¡Wow! No, claro que no. O sea, hay que, hay que, o sea, claro, hasta la persona más noble le tiene que salir el carácter. O sea, te van a estar haciendo y haciendo y tú. Está bien. No hay problema. Continúa. Sigue. No. O sea, claro, educadamente, o sea, ya el boroto traes conmigo. Ay, hueso. No, no, no. Nomás lo que marca la ley. Nomás lo que marca la ley. ¿Te portas bien conmigo? Soy buena gente. ¿Te portas mal? Te olvido. Así de sencillo. O sea, la verdad, así soy yo. Soy buena gente. No me gusta hacerle daño a nadie. Y, pues, aquí estamos. Vamos a echarle ganas y, pues, ya vamos. Ya, Nancy, ya cálmate. Andas muy, parece que comiste el pizcle. Hablas y hablas y hablas y hablas. Y mucha gente dice, Nancy, hablas mucho en la otra que mucha gente dicen que les guste que hablen. O sea. No se les da gusto. No, dice mija, no se les da gusto. Primero dicen. Oye, Nancy, que pura calle. Oye, es que mi vida es muy ocupada y ando para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Que pura fiesta. Para allá, para acá, para allá, para acá. Y luego me pongo a cocinar y que no quieren cocina. Voy a limpiar. No, pues, que limpiar no, que porque no. Y que bueno. Me voy a ir a subir al edificio de la bola y voy a ir a bailar. A ver si, a ver si eso les gusta. No, no. Yo sé que todas mis seguidoras, las que están aquí, todo lo que yo hago, les gusta. Todas mis seguidoras. Solo una persona dijo que le aburría mucho que estuviera aquí en la troca hablando. Pero solo una persona, todas las personas, mis hermosas seguidoras que las quiero con todo mi corazón. A ellas sí les gusta lo que yo hago. Y mil gracias por aguantar a esta loca que soy yo. Así que, pues, vámonos. No hay nada de música. No, estás para dormirme. Bueno, entonces, pues, vámonos. Y aquí estamos. Así que, ustedes, ustedes siguen con nosotros. Vámonos, mi hija, ¿va? Let's go. Let's go. Vámonos. ¿Y saben qué? Be happy. Hermosas, aquí estamos en el banco. Y está aquí uno de los jugadores de los Dallas Cowboys. Smith. ¿Cómo se llama, María? Jalen Smith. Jaisley. Jalen Smith. Ah, Smith. ¿Te acuerdas? Gracias. Cowboys. A Cowboys. ¿Qué te hago con estas mujeres? Hay transacciones en la banca? ¿Qué te hago con estas mujeres? ¿Qué te hago con estas mujeres? Ni sabíamos si no lo encontramos, ¿verdad? Aquí un famoso en el banco donde vengo en el West Fargo. No, no, no. I didn't court. No. She was like, you want to sign us. Come up. That's for María. Oh, for you? You can. Yeah. I didn't know what that was, but he told me. y yo estaba como, eres mentira y tuve que verificar es un buen momento ah, entonces tu lo firmaste tengo que ir a la cama ¿qué es la gym? tengo que ir a la cama si, puedes ir a la cama si, puedes ir a la cama pero tienes que ir a la cama hola hermosas, que creen que vine que despeinada ando, me explotó el boiler este, vine aqui al banco, porque iba a hacer algo pero, que el sistema esta caido este, no esta funcionando nada, ni estan agarrando depositos ni nada, y pues yo veia que la gente muy emocionada, y me dice la muchacha que conozco ahi, digo pues porque estan tan emocionadas ahi pues estaba un jugador, es Jalon Jalon, verdad flaca Jalon Smith, yo no lo habia le pregunté a la muchacha como se llamaba porque la verdad, mi esposo le encantan los cabboys, pero yo no, yo no sabe ni se los nombres, y es Jalon Smith, y le tome ahi video, ay se lo voy a enseñar a mi esposo, y todas las muchachas ahi estaban con los vasos que se los firmaran y todo, y pues ahi lo vimos, bien famoso de los Dallas cabboys y wow, pero andar aca en estos barrios, aca andaba aca andaba, asi que pues vamonos para la casa, pues el sistema esta down, no hay nada y pues la verdad, pues no pude hacer nada asi que vamonos para la casa pues de modo, hay que seguirle hay que seguirle, y vamonos aca y